Hola chicas, soy Grace Villarreal del canal Happy Sunny Flowers y en el vídeo de hoy lo que vengo es con un maquillaje que os podéis hacer y que es perfecto para Nochebuena, para el 25 es un maquillaje que es de fiesta pero que no es demasiado cargado porque tampoco queremos estar con maquillaje ahí súper negro cuando estamos con nuestros familiares y estamos en casa pero sí que nos queremos arreglar un poquitín más, por lo menos yo así que he decidido hacer este look de maquillaje y también he hecho este peinado que los dos, ambos son súper súper sencillos y lo podéis hacer en nada de tiempo y todas aquellas que no os maquilláis mucho con sombras o que no os hacéis peinados complicados, esto es demasiado fácil así que vosotras también lo podéis hacer y nada, vamos a empezar con el vídeo Empezamos con la base de maquillaje y la voy a aplicar en los sitios donde la necesito y me la voy a difuminar con los dedos Vamos con el corrector y me voy a poner muy muy poquito justo en la parte de las ojeras para eliminar las ojeras por completo Para que las sombras nos duren el mayor tiempo posible no os olvidéis de poneros una prebase Empezamos con las sombras y voy con mi color favorito que es este Burdeos precioso y estoy utilizando una sombra en crema me la voy a aplicar en todo el párpado móvil Voy a ir directamente con una sombra en polvo Burdeos también y esta me la voy a poner justo encima de donde he aplicado la otra sombra Asegurados de difuminar muy muy bien los colores Y vamos a aplicar el mismo color al ras de las pestañas de abajo hasta el centro del ojo Vamos con una sombra dorada con mucha pulpurina o brillo y esta la voy a poner exclusivamente en el centro del párpado móvil y voy a difuminarlo muy bien Vamos con una brocha de difuminar y asegurarnos de que todos los colores están bien difuminados A continuación ponemos el mismo color dorado que hemos utilizado anteriormente desde el lagrimal hasta el centro del ojo Hora de empezar con las pestañas y todas sabéis como me gusta llevar las pestañas super super marcadas así que me voy a dar muchísimas capas de máscara de pestañas en las pestañas de arriba y en las de abajo El toque final de los ojos son las cejas que no podían faltar y me las voy a rellenar de un color muy parecido al color de mi pelo Es hora de empezar con la cara y lo que voy a hacer es aplicar un bronceador no muy oscuro en todos los sitios donde lo necesito que suele ser en los pómulos, un poquitín en la frente y a difuminarlo lo mejor posible Quiero que el look total sea con tonos burdeos así que el colorete que estoy utilizando es un tono burdeos muy bonito y esto me lo estoy aplicando en los pómulos difuminándolo hacia atrás Lo primero que voy a hacer para los labios es eliminarlos poner una especie de corrector para labios en todos mis labios y después los voy a delinear con un color que se parece un poquitín al color de pintalabios que voy a utilizar Como el pintalabios que estoy utilizando es un poco oscuro, bastante oscuro me parece que lo mejor, la mejor forma de aplicarlo es con un pincel porque puede ser peligroso si te sales es difícil después quitártelo así que me estoy poniendo el pintalabios por completo con este pincel Empezamos con el peinado y lo primero que voy a hacer es alisarme todo el pelo con una plancha Y para darle más textura al pelo estoy aplicándome un spray de sal marina y esto le va a dar un montón de movimiento y volumen Y lo que vamos a hacer es hacernos una trenza de raíz la trenza de raíz normal que todos sabemos y esta la vamos a hacer flojita no ajustéis mucho los mechones Si no sabéis haceros este tipo de trenza os voy a dejar un link en la cajita de información donde podéis ver exactamente cómo hacerla Una vez llegamos al final de la trenza seguimos trenzando como si fuese una trenza normal y al final vamos a atar dos de los mechones en una gomita para que la trenza no se deshaga y el siguiente mechón lo voy a trenzar en una trenza chiquitita y voy a enrollarla alrededor de la gomita para que no se vea Lo aseguro con una horquilla y ya hemos terminado Y este es el look final un look muy bonito, muy elegante pero a la vez descomplicado Y lo que me gusta hacer es quitarme, sacarme un poquitín de pelos y hacer el look en general un poco más desaliñado Como habéis visto el peinado y el maquillaje son súper fáciles Si alguna de vosotras lo recreáis no os olvidéis de enviar una foto por Twitter o Instagram y de etiquetar al canal de Top Style y también a mí para poder ver las fotos y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis unas bonitas navidades y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!